TV Woman frenzonea a Camaraman El hombre voltea a vernos y se logra apreciar que está viendo algo en esta tablet de color morado Y si prestamos más atención podemos notar que es nada más y nada menos que TV Woman Se puede apreciar que es la escena del capítulo 49 cuando apareció De inmediato le hacemos una seña con la mano de No, no lo haga compa porque al parecer este Camaraman quería llamarla o estaba pensando en ella Se levanta y corre con los brazos extendidos para abrazar a TV Woman y agradecerle por salvarlos Pero TV Woman al ver este gesto rápidamente desaparece casi justo cuando llega a abrazarla No logra alcanzarla y queda decepcionado con la cabeza baja y muy triste nuestro gran amigo Camaraman Así que todos en este momento quiero que dejen su F en el chat por este soldado caído Diga tu like y suscríbete para obtener el amor de ella